Si se secara el mar, el mar desierto quedaría Si se apagara el sol, el sol, tinieblas se vería Si me faltara tu amor, tu amor de pena moriría Porque tú eres mi mar, mi sol y toda mi existencia Este amor es amor, amor incomparable Que nació del sentir de nuestros corazones Arrollados por suave música del alma Nos unimos ante Dios para no separarnos Si me faltara tu amor, tu amor de pena moriría Porque tú eres mi mar, mi sol y todo mi amor incomparable Este amor es amor, amor incomparable Que nació del sentir de nuestros corazones Arrollados por suave música del alma Nos unimos ante Dios para no separarnos Si me faltara tu amor, tu amor de pena moriría Porque tú eres mi mar, mi sol y todo mi amor incomparable Te ves mi mar, mi sol y todo mi amor Eres mi mar, mi sol y todo mi amor Que nada me mateme Tu negociación De nada Si siempre